¡La Reta! ¡Por arriba, por abajo! ¡Por arriba, por abajo! ¡Por arriba, por abajo! ¡Por delante y por detrás! ¡Por delante y por detrás! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡La dedita, la nena está chiquitita! ¡Usted lleva la música en la sangre! ¡El talento! ¡Ella en un 2x3! ¡Bailó! ¡Bailó! ¡Usted la prendió! ¡Un 2x3 la agarró! ¡A diferencia de las chicas que se acaban de incorporar hace 7 semanas! ¡Muy bien, Cassandra!